Ok gente, para la siguiente batalla, quiero que venga al frente Cody contra John Price. ¡Vamos! 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 El baile, que baile, que baile, yo cocinando merca como Ray-Lone en el paile, primo pa' que vos bailes, es normal que te digas caile, yo estoy bailando el caile, hablando calés, normal que no le cales, Primo, normal que yo te hablo refranes Vos sos de mis fans Amame, alabame, agachate Besame los pies, tío Te pongo a quemarme, que conozca mi ser Aquí no somos iguales, yo sé bien lo que hay que hacer Yo tengo gente cien y cien, aunque no toca mi ser Aunque veas que nos acabo encontrando las claves No claves, las claves, antes de que te cantes Tócate al suelo a la de tren Que no hay empate, ni victoria, ni derrote, lo sé Pero veo mis bocas a punto de caer A punto de caer, acá no hay empate Daniel San, el maestro del karate Primo, es normal que tu alma la deje color negra granate Y ahora en el canal que te estanque me levanto los pantalones Soy el que rampea, la hijaloner Normal que me tomes al diome Yo te tomo como un homo sapien Tú eres Daniel San, yo en Los Lores El problema solucione Estoy dando violencia pa' tocarle los tenores Caerán por la inercia mientras prendo los motores Por mucho que se crean que tiran la guía Veo las balas de envía mientras que prendo otro de pole Cero cuatro, mientras que veo los tres pies del gato Tú eres Daniel San, truca tus planes Me hablas de Chile Yo el dealer de miles Porque me hablan al cel y voy a valer lo que piden Aquí te caes por mucho que me suplique Te vas a caer como Tyson con su tabique Mi papi deje el cambio y yo esperando que te ubique Te vas a ser último que nubrique El papel loco en tres causas es su lindo ubrite Cero cuatro, tres, dos, uno Chavales, un río pa' los chavales que crean Se lo damos en tres, dos, uno Eso no es tabaco, primo Va a fumarte el filtro Te parto escuchando de fondo al gringo Mientras baby rata con la punto cuarenta Te quedas a un puntito y a la puerta La punto cuarenta ¿Qué pasa, nena? Vos super nena, yo encerrado en cuarentena Año loco, escupiendo la crema Guarda que los sonidos escaman Los sonidos escaman, bro Pensaban que eran dos, pero uno no Así que voy a ir a contrarreloj Yo la super nena, tú, llama el Joker Guasón Al Joker Guasón, yo mojo jojo Me mojo tu hoyo, primo, yo me desarrollo Estoy metido en el dojo Vos pasados de pollo Yo me escujita en el dojo A tu piba la cojo yo Y después de que la mojo y no mojo yo yo Me le voy dentro y me dice ¿Qué tal yo? Yo no voy flojo Yo te juro que me desarrollo Mojo yo 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 Ey yo A tu guacha le mojo el hoyo Le mojo el hoyo, pero creo que te follo Porque de esto está flojo Mientras que te miro el reojo Soy Odín, leen la cuerda floja Mientras que me tapo el ojo Yo apuntando el ultravioleta con el infrarrojo Primo, cada punto que quema, esa quema ropa Yo no me acojo Tiempo, 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 tiempo Ok, jurados, ya muy listos Se lo damos en 3, 2, 1 Cori, se lo damos Otra revés Bien, sí, se lo damos Con el barrio, KND Voy contra el Cori Qué mal te ves Es normal que sueno reje De salido de fuerte Apache como te ves Fuerte Apache como te ves Te la pongo de bandeja Como uno de la ACB Llámese lo que dices, nene Pero esto va a ser fácil Como aprenderme es el ABC El ABC, show muerto Con una ACB Vos knockout Golpe de UFC Ay, yo, loco Es normal que no encuentres el balance En el percance que hace él En el percance que hace él Habla Betty en tercera persona No sé cómo ni quién En la de mí todavía, primo No quieren dármela Pero soy el dueño de este campo Como Fábregas Fábregas, pero no entiende quién Hablo de mí en tercera persona Rompí la cuarta pared Tu normal que aceleres No sé qué hace el nene A ser EG Me la rima de multisilámica Pero porque eres una puta Y sin práctica Mientras que yo veo Que te voy a mandar Al habitáculo Hago cálculo Parezco Pitágoras Pareces Pitágoras Normal que te suelte la gora Primo, yo soy el que te devora Demonios como Débora A vos te carcómele bola Vamos a me carcómele bola Y también se es el rapero Mejor de la época Te voy a golpear el cuello Parezco un Doberman Tus obras Eres la gorda de la ópera De la ópera Pero los terroristas No los contraterroristas No cooperan Yo vivo eso Sin hablar En logopeda Logopeda Los terroristas no cooperan Pero cuando lleguen los israelíes Se verá Yo no entro de fuera Y no es novedad Mordé tanto de la riba Me cago de lol estar ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, Dios! ¡Ok! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Se la lleva Joe Price! ¡Una bola, una bola! ¡Sí! ¡Una, una! ¡Suscríbete al canal!